Gracias por estar presente aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, entonces ellos dicen que ya se van a retirar en unas horas porque de igual forma están desde el día de antier con nosotros, entonces también les agradecemos, esperamos también ahí sí que en Dios que su retorno sea de con mucha bendición. La verdad, como decimos, gracias a todos los pueblos por estar presentes en esta lucha, así que los invitamos hermanos, no se cansen, bienvenidos. Sí, vamos, yo creo que ya más o menos está haciendo ya la hora, todavía no, va. Muy bien, entonces yo creo que vamos a esperar un momento más o si hay alguien que quiere pasar, expresar sus palabras, bienvenidos. Muy buenos días a todos los compañeros manifestantes, aquí están presentes. Nosotros vamos a retirar, nosotros somos de Huehuetenango, Saruel Petzal. Entonces, muchas gracias, tuvimos ayer, ayer estuvimos todo el día y hoy en la noche y vamos a retirar. Así, muchas gracias, bendiciones a ustedes, que pasen un buen día y buenas noches. Así que, muchas gracias, nosotros vamos a retirar en este momento. Así es, así es. Aquí no nos vamos hasta que ellos se salgan. ¿Es así o no es así, mi gente? Porque un pueblo unido, porque un pueblo unido, el pueblo, el pueblo, así es hermanos. Bendiciones, que su retorno a la casa sea una bendición de Dios. Dios me los bendiga y cuídense mucho. Así es, compañeros. Como les digo, vamos a esperar un momento a la alcaldía indígena, con todo respeto, porque en verdad somos una hermandad, señores. Y somos la diferencia. Aquí, para que haya el cambio, tenemos que cambiar nosotros primero. Y como, ahí sí que, como dijo, o como dijo Dios, amad a unos a otros. Y eso es lo que hay que hacer. Ser hermanos, no ser diferente como estas lacras de corruptos que hay. Entonces, nuevamente, si hay alguien que se quiere expresar, en buen momento. Véngase, hermano, con confianza. Véngase, véngase, no hay problema. Para mientras vamos a esperar a la alcaldía indígena y expresar por el momento. Una buena mañana para todos acá, hermanos, hermanas, que estamos acá unidos por una causa que es salvar la democracia de nuestro país, pero no para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. La verdad es que nos hemos dado cuenta, como guatemaltecos, que nuestra amada patria, pues, llora sangre. También ya no somos el país de la eterna primavera, sino que somos el país de la eterna corrupción. Eso es lo que somos, gracias a la señora Consuelo Porras, a Rafael Curruchiche, a Freddy Orellana, y a Cintia Monterroso, también a el presidente Yamatey. Eso es lo que somos, nos han convertido, ellos han convertido a nuestro país en un nido de corruptos, en un nido de golpistas, en personas que prácticamente solo piensan en hacer daño a nuestro país, daño a nuestra democracia, que ha llevado tiempo poderla conservar. Ha llevado tiempo, ha llevado sangre, ha llevado víctimas, el poder salvar la democracia de nuestro país, el poder estar como estamos, pero nos quieren sumir en el subdesarrollo, nos quieren llevar a un cataclismo acá en este país. Pero hacemos, como somos como cocodes de Cunén, somos del barrio San Francisco y barrio San Juan, hacemos el llamado a todas las personas, como lo dice nuestro libro del Popol Vuh, que todos nos levantemos, que nadie se quede atrás, que salvemos nuestra Guatemala, que todos juntos hagamos el cambio, y que hagamos que nuestro país, pues, se supere, que ya no tengamos a esas personas, que cada cuatro años, a cada época, ellos van a nuestras comunidades, nos van a visitar, nos van a saludar, nos van a abrazar, pero es por el voto, pero ellos saben bien, que ellos llegan a invertir un poco, pero roban demasiado. Todo lo que ellos invierten, en nosotros, en la campaña, lo llegan a recuperar, en las arcas del Estado. Nosotros, como Cunén, estuvimos, tapando el entronque, entre Nevaj, Nevaj, Zacapulas, también, Chicamán, Uspantán, Cobán, durante diecisiete días, y dieciséis noches, ininterrumpidamente, pero como bien lo decían acá los compañeros, luego se le atendió el pedido al Cacif, pues, prácticamente ahí empezaron, a querernos desalojar, pero resistimos, y gracias a Dios, acá seguimos en pie de lucha, y estamos acá dispuestos, a renunciar a nuestra lucha, hasta que ellos se vayan, hasta que ellos salgan, de los poderes que tienen cooptados, nosotros vamos a desistir de nuestra lucha, si no, vamos a seguir en pie de lucha, vamos a continuar, como bien lo decían acá, no nos rendimos, no quitamos los bloqueos, porque nos hayamos rendido, sino que simplemente tomamos, tomamos otras nuevas acciones, cambiamos de estrategia, no nos rendimos, entonces, ¡Poblo Unido! Buenos días a todos y a todas, de verdad, pues, los bloqueos están, y siguen, porque no somos, no somos nosotros los responsables de los bloqueos, lo que es el gobierno, ¿por qué? porque ha bloqueado los servicios, en este caso, salud, educación, y muchas cosas, que han afectado a nuestro país, es por eso, que ellos son los responsables, de estos bloqueos, hacemos un llamado, a todo el magisterio, que no se ha pronunciado, unámonos a esta lucha, yo creo que lo que estamos tratando de conseguir, es, la libertad de Guatemala, que años anteriores se dio, y gracias a Dios, porque los pueblos se levantaron, en el año 1944, y hoy, está haciendo historia, felicitaciones a los 48 cantones, a Chichicastenango, a Celola, por mantener esta lucha, y seguir vigente, los animamos, y venimos en apoyo, para animarlos, y seguir en pie de lucha, hasta que renuncien, hasta que renuncien, esas personas, que están bloqueando, el sistema educativo, el sistema de salud, sistema básicos, que tiene bloqueado, el país, de un buen desarrollo, así que, ánimo señores, pueblo unido, bueno, yo creo que todavía, no ha venido, el alcalde, verdad, entonces, seguimos esperando, y también, si hay otros hermanos, que también, acaban de ingresarse, también se pueden reportarse, con nosotros, para que así, le damos la bienvenida, verdad, y como habíamos dicho, desde un principio, no importando, ha venido por montón, o por uno nada más, y lo importante, que ha venido, aquí, con el mismo sentir, verdad, entonces, pueden tomar el micrófono, quien va a representar, a ustedes, buenos días, buenos días, compañeros, y compañeras de lucha, nosotros venimos, en representación, del palmar, no venimos, no venimos, con nuestros fondos, sino que gracias, a nuestro pueblo, nos han, enviado, dándonos, su colaboración, para poder, estar acá con ustedes, como antecedieron, los compañeros, y muchos más, que llevan aquí, 42 días, realmente, es de felicitarlos, especialmente, en agradecimiento, a los 48 cantones, quienes nos hicieron camino, verdad, y ese camino, se está poniendo, más, más grande, más ancho, para que, otros pueblos, otros pueblos, puedan venir, apoyar, gracias, 48 cantones, la lucha de ustedes, no es de balde, porque sabemos, que, y también, venimos a, a felicitarlos, a las, a las guías espirituales, porque son ellas, las que están haciendo, también, el esfuerzo, para que esta, señora, Consuelo Porras, el Rafael Curuchiche, y el señor, Freddy Orellana, Cintia Monterroso, por dignidad, si es que tienen, dignidad, todavía, de que, por ellas mismas, que por ellos mismos, se fueran, se fue, se fue, se fueran, porque en realidad, el pueblo, el país de Guatemala, ya no queremos, las personas, más humildes, las personas, como dice, en nuestro medio, las personas que, por asunto, de lectura, están lamentando, esto en nuestro pueblo, les traigo este mensaje, porque así es, en nuestros pueblos, en nuestras aldeas, se menciona, de que esta persona, está haciendo mucho, daño al, al país de Guatemala, especialmente, la señora Consuelo Porras, la señora Consuelo Porras, ella no está libre, porque no está libre, de irse a la cárcel, tendrá que irse, porque este, el ministerio público, porque quien lo va a tener, que sustituir, tendrá que ser, también, juzgada, muy juzgada, de acuerdo a sus hechos, que ha estado haciendo, con el, con la humildad, del pueblo, del país de Guatemala, compañeros, no nos, no nos desanimemos, al contrario, al contrario, porque toda la boca, costa, todos allá, estamos viniendo, ya por turnos, y que es, y que diga el señor, que nosotros, somos un poquito, pues una de las veces, es cuestión, de invitarlos, de invitarlo, ¿verdad? Que se viniera acá, con nosotros, y que nos viera, si somos poquitos, ¿verdad? en ese caso, venimos, también, en representación, de, de mujeres, de nuestras comunidades, venimos, en representación, de, de otras organizaciones, que, que vendrán, más adelante, y que no los vamos a dejar solos, no nos vamos a, a, a dejarnos solos, porque sabemos, que Dios está con nosotros, y que si esta gente, cree en Dios, y que si en realidad, creen, que deben de, de renunciar, porque el pueblo de Guatemala, ya no los quiere, es como en una, es como en una, en una, en una familia, ¿verdad? Que cuando, eh, papá o mamá, comete sus errores, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué es lo que pasa? Mamá y papá, ya no sé, quiera ser o no, quienes cometen, es igual que este señor, y a Matei, y la señora Consuelo Porras, si se siente que, 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 que el pueblo, ya no los quiere, en realidad, este, ya, ya deberían de dejar el cargo, si no tienen nada, con la justicia, ¿por qué no dejan? ¿Por qué no dejan los puestos? Porque estos puestos, no son eternos, estos puestos, ellos se los quieren robar, y saben, ¿por qué no se quieren ir? Porque están metidos, en una olla de cucarachas, que están, enteramente corrompidos, demuestre, demuestre, señora Porras, si usted no está metida, en la corrupción, demuéstrelo, demuéstrelo, con su renuncia, para que el pueblo, para que el pueblo, Guatemala, lo pueda también, juzgar, si realmente, es inocente, al señor Curuchiche, ya cuántas veces, se le ha dicho, y se le ha manifestado, que eres de nuestra etnia, ¿cómo va a ser eso, que una persona, de nuestra etnia, nos esté, nos esté, traicionando, no es justo, no es justo, que, que este señor Curuchiche, esté al lado del CACIF, al estar al lado del CACIF, es que está en contra, de nosotros, para los que nos están viendo, para los que nos están oyendo, lleven este mensaje, señor, señores del Ministerio Público, a lo mejor, a ustedes, los han delegado, a escuchar, a escribir, a leer, en la prensa, lo que no, lo que el pueblo, de Guatemala, se está manifestando, entiendan, entiendan, que sus jefes, ustedes también, están siendo encubridores, de estos sinvergüenzas, de estos ladrones, de que, ¿por qué los encubren? Porque, porque, de plano, lo hacen por un, por su, por su trabajo, pero si tanto trabajo, tenemos, Guatemala está, está, preparada, preparada, igualmente, como nosotros, todos los de la, todos los del, los guatemaltecos, ¿por qué nos quieren, en Estados Unidos? Porque somos gente, trabajadora, ¿por qué, nos escogen, en los Estados Unidos? Porque sabemos, que Guatemala, es un país, inocente, es un país, honrado, y nosotros, como personas, como personas, trabajadoras, así debe, deben de ser, estos subalternos, de estos ladrones, del, del curuchiche, de Consuelo Porras, compañeros, y compañeras, ni un paso atrás, ni un paso atrás, porque un pueblo, que lucha, es un pueblo, con éxitos, porque un pueblo, que lucha, es un pueblo, con éxito, damos el ejemplo, de nuestras familias, cuando luchamos, luchamos, todos, nuestra, nuestra casita, se amplía, se pone bonito, pues esta es la misma situación, en que estamos, Guatemala, se pondrá bonita, se pondrá, y se, cuando ya, hemos podido, sacar a los corruptos, como dijo Bukele, el dinero, se amplía, el dinero, con el dinero, se pueden hacer, buenas carreteras, buenas escuelas, yo denuncio, a esos señores, del Congreso, yo denuncio, a esas, a esos, dizque autoridades, pero no son más, que unas lacras, saben por qué, porque esos, desgraciados, así como lo escuchan, cortaron, cortaron, el presupuesto, del Ministerio, de Educación, y aún así, hay compañeros, y compañeras, amén, amén, que es eso, de amén, si acaso, no nos damos cuenta, que nuestras escuelas, no tienen escritorios, los techos, están rotos, las aguas se caen, y se ponen, lagunas, en nuestras aulas, qué es lo que pasa, compañeros, maestros, y maestras, no vengamos, no apoyemos, solamente, porque te, necesitamos, de un salario, no, tenemos que apoyar, al pueblo, porque a ellos, nos debemos, nosotros, compañeros, es así, es así, es así, compañeros, o no es así, que de los padres de familia, nosotros, dependemos, yo insto a los padres de familia, que organicen sus comunidades, que, que se hagan comisiones, para ir a hablar con estos docentes, que ir a hablar, si es posible, ir a, a, a proponer, e ir a condicionar, las evaluaciones, y supuestamente, la situación de, de, del cierre de, del cierre del ciclo, es una forma, como se tiene que también, abordar este caso, les dejo la incógnita, y es cierto, compañeros, como les decía, ¿qué me van a hacer, eh, Joviel Acevedo, y otras personas, que yo denuncio? ¿Qué nos pueden hacer, si estamos en un libre expresión, del pensamiento? Lleven este mensaje, y, y, le estoy tratando, y estoy dando el chivo, ¿verdad? Porque de todas maneras, en el nombre de Dios, eh, el señor, eh, Arevalo, tomará posesión, quieren o no quieren, él va a ser nuestro presidente, quieren o no quieren, el CACIF, él será nuestro presidente, y no venimos, disculpen, las elecciones, ya pasaron, y, las elecciones, se dio, para una persona, que ya es, ya, es electo, el cual, él es el, también el responsable, él va a ser el responsable, de defender la democracia, si realmente dijo, que va a ternar, con los corruptos, eso esperamos, porque ya, lo, según los medios, de comunicación, él ya manifestó, él ya dijo, que todos los corruptos, tendrán que pagar, centavo por centavo, y por eso, tienen miedo, y por eso, tienen miedo, estos corruptos, que no quieren dejar, no quieren dejar, la pacaya, no quieren dejar, el hueso, porque de irse, se tendrán que irse, ¿verdad, pueblo de Guatemala? ¿verdad? Entonces, en este, en este sentido, hay mucho que manifestar, hay mucho que decir, no crean ustedes, que, que nuestros pueblos, están dormidos, no, nosotros somos, como las hormigas, que allá nos estamos, nos estamos haciendo, nuestros planes, y no crean, y no crean, que estos corruptos, están ya libres, no, por lo tanto, eh, pedimos, eh, mucha oración, demasiada oración, por los guías espirituales, por los nahuales, por los ancestros, que nos dejaron enseñado, como tenemos que defendernos, así que, eh, pueblo de Guatemala, eh, aquí tenemos otros compañeros, que quieren, eh, manifestarse, pues, eh, queremos que los escuchen, muchas gracias. Agradecemos a nuestra hermana, por su expresión, muy buenos días, pueblos indígenas, ¿cómo están? Pueblo unido, será vencido, exacto, antes de, vamos a iniciar más, con nuestra intervención, primero tenemos que, dar las palabras de bienvenida, a cargo de nuestros hermanos, de Sololá, sabemos que es uno de los pueblos, que está desde el 2 de octubre, hoy, llevamos 42 días, de resistencia, ¿sí o no? vamos a dejar el tiempo, a nuestros amigos de Sololá, por las palabras de bienvenida, un pueblo unido, ¿no? por personas que ambas respaldar como municipalidad indígena también hay alcaldes comunitarios alcaldesas cacocodes autoridades concepción bienvenido concepción el doctor jim nabial pues para ir a la municipalidad indígena ajanis y escuelo náhué yo creo que la rica y turno kamik y corteo chinik porque paja una mamá hay un ojo de malachar que igual capan tajik que igual que ya tajik pero como pueblos originarios y pueblos indígenas ya uno balón deja pensar ya jugó un hombre cacho manik y lo más rígido a canom carcon capción es kamik kanipa comunidades chichicastenango costeo chinik pública municipalidad indígena costeo sin chichala que a la corba no nos cala que acompañar que viva que viva chichicastenango que viva el kitchen ya calla este juego no decir que huach que me jugará con pancarta rech son sector san francisco con en creo que haré la que me voy a jugar también la cachalache pueblos de guatemala muy buenos días en nombre de la municipalidad indígena de celulá estamos altamente agradecidos con los pueblos que nos han respaldado desde el 2 de octubre quienes iniciamos esta manifestación pacífica en esta mañana queremos saludar y dar agradecimiento especial a nuestros alcaldes comunitarios alcaldesas cocodes autoridades del municipio de concepción sololá a nuestros alcaldes comunitarios de las diferentes comunidades de chichicastenango a las autoridades que también vienen de nuestros hermanos de cocode de san francisco cunen también a nuestros hermanos de quetzaltenango bienvenidos y gracias por acuerpar esta manifestación pacífica como municipalidad hemos iniciado este proceso este proceso es para pelear siempre la democracia de nuestro país ya nos hemos cansado de vivir en manos de ladrones y corruptos por eso es que estamos peleando y esperamos en dios darnos esa fortaleza de seguir luchando y estando al frente de ustedes también queremos agradecer a la comunidad indígena de san andrés que también se encuentra presente bienvenidos creo que esta lucha es en nombre de nuestros hijos nuestros nietos que esto es un camino que dejamos aperturado para que ellos vivan en paz y que realmente exista la democracia el desarrollo y toda la las de leyes para ellos en nuestro país así que bienvenidos en nombre de la municipalidad indígena y solo la nuestros compañeros se encuentran acá otros que han estado en reuniones y delegaciones por lo mismo que nos estamos distribuyendo pero acá estamos presentes solo la incansablemente ha estado en la lucha 42 días señores agradecemos a toda esa gente a todos los que nos ven por estos medios de comunicación de los que se han turnado acá pues agradecemos por esa lucha incansable y por ese respaldo de nuestro pueblo de sololá que viva sololá que viva guatemala que viva nuestros pueblos originarios que viva las cuatro comunidades de nuestra patria guatemala muchas gracias bueno se me olvidaba también queremos agradecer a los transportistas que ellos también incansablemente han estado acompañando a la municipalidad indígena de sololá creo que también conjuntamente con ellos estuvimos